hola 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 buenas tardes mi gente aquí les estamos presentando los materiales que debemos utilizar para hacer la preparación de la altemia para poder dársela a nuestros alevines ahora vamos a mostrar aquí tenemos la altemia, los rice shrimps, eggs y aquí tenemos la sal aquí tenemos una cucharita para medir la sal y otra para los rice shrimps ok y por supuesto necesitan agua el agua la tengo ya en uno de los sistemas que yo creé ahora vamos a mostrarles ok mi gente comencemos con la sal ya yo tengo ya una medida que son dos cucharitas de éstas a la ras no? a la ras de una y dos ahora vamos a echarle la altemia normalmente yo le echo cuatro perdón seis de la pequeñita en este caso le voy a echar la mitad de éste pero la vamos a medir aquí ok una dos dos tres y cinco y aquí en la tapa ya se ha caído prácticamente una exactamente una cucharadita a y. si se fijan ya que está elegir soy el calentador ya estaba puesto 30 celsius que viene siendo como 182 si no me equivoco perdón 86 celsius entonces una vez ya hecho esto ya tiene su sal en este caso le eche esa agua le pueden echar agua igual directamente de la llave igualmente ayuda a los huevos igual a los huevos pero igualmente yo le eche este momento le eche agua de lluvia igualmente no afecta a nada son huevos ahora en este momento lo que vamos a hacer es prender la bomba la dirección ahí pueden ver yo tengo los sistemas puestos porque lo que hago es lo siguiente como ahora mismo tengo un solo calentador porque todo lo tengo ocupado para las puestas ya que voy a poner ya como algunas 7 puestas fue que puse y lo demás es pecera la dejé sin calentador mañana cuando ya esto estén listo esa altemia la apago le quito el calentador porque no se necesita y pongo más altemia en este eso es lo que yo hago bueno mis amigos pueden ver espero que les haya gustado este video como yo elaboro la altemia eso fue un sistema que yo pude construir uno de ellos que ya vieron el de los peces luego el de la pecera que dividí ahora viene siendo este so si les ha gustado este video compártanlo con sus amistades y también suscríbanse si aún no lo han hecho ahí pueden ver hay burbuja mucha burbuja todo tiene una medida ahí ven espero que les haya gustado el video mi gente cuídense mucho y espero sus comentarios hasta luego gracias por volver hasta el final